Tenemos invitado, Andrea. ¿Y qué? Actor, cantante, compositor. ¿Y qué nombre? Galanazo, el señor El Purre, José Jiménez Zapiola. Está con nosotros. Fuerte el aplauso. Bueno, que lindo para acá. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y recientemente estrenado, hace muy poquito que se estrenó, Entrelazados 2. Entrelazados 2, la segunda temporada. En la plataforma de Disney. En Disney Plus, sí. Así que muy contento. Muy contento. Nosotros también estamos contentos. Disney, me parece que queremos ver el trailer. Lo tenemos para ver. Mira. ¿Viste cuando soñás mucho, mucho, mucho con algo que después cuando se hace realidad es como que no lo podés creer? Para mí fue muy difícil seguir con mi vida como si nada, pensando que nunca más te iba a ver. Alegra, somos de tiempos distintos. No tenemos nada que ver el uno con el otro y aún así, miranos. Hay algo que nos une siempre. No importa cuánto tiempo pase, siempre vamos a encontrarnos. Disculpen, disculpen, disculpen. No es que quiera interrumpir este mágico momento de conexión romántica. ¿Vos sabés enamorada de Marco? ¿Qué aprendiste nada de todo lo que te pasó? Coco incendió el teatro. No te importa nada. Yo soy una especie de referente en el mundo del cine. A mis seguidores les gusta mucho. ¿Son muchos? 141. No. 143. El 24 de mayo se estrenó en la plataforma de Disney entrelazados. ¡Qué laburo, Purrete! Bueno, primero que la 1 fue un éxito y evidentemente, bueno, eso trae la 2. Sí, siento que también hacer una segunda temporada, una vez que nosotros grabamos una segunda temporada después de haber estrenado la primera. Entonces está bueno, viste, que te viste, la gente ya la recibió, ya sabés lo que gusta, lo que no. Entonces grabarle. Después también siempre decimos que nuestro trabajo ya está hecho hace un tiempo, pero el tema de que estrene, ya está, viste. Además uno graba y después hasta que estrena... Claro, lo quieres ver. No, tanto tiempo. Además el que pasa, viste, las plataformas, la edición. Y además en el entrelazado que tiene tanto efecto especial, es como que... Claro. No sé, está como en el horno un año y medio. Ahí veíamos entre las imágenes la vía Elena Roger, digamos, grandes actores. Sí, Elena. Además de un elenco juvenil hermoso. No, recontra. El elenco adulto, Elena, Rodri Pérez, la verdad que es fabuloso. Benjamadeo, está buenísimo el elenco y también se disfruta también el hecho de... Bueno, así nos pasaba cuando grabábamos juntos. Exacto. Cuando grababa con Daniel. Exacto, cuando hicimos... ¿Qué grababan, chicos? Nosotros nos conocimos en Calis Mayap. Sí, después en Go hizo de mi padre. Ah. Obviamente somos, como diría nuestro amigo... Bueno, el rubio lo saqué de vos. Dos gotas de agua. El rubio lo saqué de vos. No sacó la naricita, papá. Pero bueno, la sacó mamá, que era Laura Ascurra. Igual. Ah, bueno, ahí está. Bueno, bueno. Viste que... Laurita. Mejoró la especie. Pero a partir de ahí, digamos, de Calis y de Go, entró tu laburo para juvenil, digamos, para los adolescentes y muy fuerte. Sí, de hecho... Muy bien. Sí, después fue post pandemia. Como que entrelazado fue octubre del 2020. Fue como del encierro salimos a grabar entrelazados. Así que se agradece también, ¿viste? Porque era como... Fueron meses de incertidumbre que no sabíamos que iba a pasar. Para nadie, digo. Y tuvimos la oportunidad de salir... Fuimos, creo, la primera que salió a filmar con todas las cosas. La primera serie que salió a filmar, claro. Con todos los protocolos. Con protocolos. ¿Cuántas veces te habrás ensopado? No sé cuántas veces. Ahora me... Entre nada. Mirá, ahora que lo señalás, me resulta raro que podamos estar conviviendo. Uno se olvida. ¿Sí? Yo siento que el ser humano tiene la capacidad de olvidar. Porque yo no... Yo, para mí, no me gusta hablar más de la pandemia. Como que digo, ya está, no hablemos más porque ya pasó. ¿Sabes cuando me di cuenta hoy en el ensayo que tuve, estaba pasando un mate? Y en un momento dije, chicos... Volvimos. Yo no tomo mate, pero... Digo, no, ¿está bien que tomen mate, todo el mismo mate? Sí, sí. Parece que sí, que está bien. Sí, ya está. Pero, ¿viste cómo te quedan con esas cosas? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Y para lo que fue lo audiovisual fue muy fuerte porque fue un parate tremendo. Sí, un parate, pero además después los protocolos eran durísimos. Estaba buenísimo porque uno estaba filmando, pero para mí lo más... Todos los días hizo parte. Todos los días hizo parte, barbijo, máscara y también... Comía burbuja, comía solo. Pero también pasaba que comenzabas a grabar, no, chicos, suspendemos porque tal persona se contagió. No, yo me contagié. Yo me contagié. Yo me contagié y faltaba un día para que termine una locación. Nos quedan dos días en una locación, además viste que se graba por locación. Sí, obvio. Nos agarró Navidad y después tuvimos que grabar los dos días en uno. Grabamos 18 horas. ¡Guau! ¿Las locaciones eran acá en Buenos Aires? Las locaciones en Buenos Aires, sí. ¿La pasión mal con el COVID o...? Tuve dos veces. Primera la pasé muy mal, tuve de cama, digo. Sí, sí. Tres días durmiendo y después, no, la segunda vez ni me enteré. Estaba vacunado. Ah, claro. Estaba vacunado. De hecho, me enteré por el laburo. Claro. Pero si no te enterabas. ¿En qué año naciste? 97. No te pongas mal. No, no, me acordé de un hijo amigo. No, claro, en 97 ya Andrea ya estaba terminando la universidad, prácticamente. 97. ¿En dónde? Acá. Más porteño no se puede. ¿En qué barrio? En Recoleta. Ah. En la maternidad suiza nací. Ahí. Y viví toda la vida en Palermo. Mirá. Mis padres. Y la beta actoral por donde ya lo hemos charlado, pero... La beta actoral, no sé, creo que, no, de casa no. Yo soy el menor de 11 hermanos. 11. Sí, soy el número 11. O sea, el equipo de fútbol completo no tiene. El equipo de fútbol, mixto. Mamá mía. Pero no, en casa sí había música. Mi viejo toca la guitarra y canta de hobby. Y empecé con la guitarra, en realidad. Yo decía que quería tocar para tocar en el fogón. ¿Viste? Claro. Porque siempre veía en la playa la gente tocando con la guitarra y decía... Claro. Que buena onda se ve que tiene la guitarra y canta los temas que saben todos. Y fue como ese mi objetivo. Que quería tocar la guitarra para tocar los temas populares. ¿En tu época cuál? No, no sé. Mucho rock nacional. Claro. Tipo los piojos. Ah. Sí, las patillas del abuelo. Claro. En esa época era un poco eso. Y después como que se fue dando. Yo me acuerdo que de muy chico yo miraba muchas, ¿viste? No sé, casi ángeles, todas las que creí morenas. Estaban en el momento. Sí, las que estaban en el momento. Que por ahí era, ¿viste? Como que la miraban más las chicas. Pero yo recontra miraba y decía, che, qué flash esto. Qué bueno. Y ahí me acuerdo que me puse a estudiar teatro sin pensar que me quería dedicar a esto ni que fuese mi vocación o una pasión que tenía. Y me enganché. Cuando hicimos una muestra. Cuando hicimos una muestra a fin de año a los 16, fue como, che. Qué bueno está eso. Me sentí acá arriba. Porque era energía a función. Digo, era una muestra, pero era... Claro, pero para vos era... Era ensayar. Era que te aplaudía. Sí, total. Y te felicitaba. Y ahí empecé a estudiar y fue como, empecé a hacer casting de publi, después hice una obra de teatro. Fue como, una cosa me fue llevando a otra. A otra. Y llegaste también al cine. Porque también hace muy poquito tiempo lo hemos nombrado acá. Hemos hablado de Nene Revancha, la película dirigida y escrita por Gonzalo de María, con un elencaso también. Ahí estamos viendo imágenes de Nene Revancha que se presentó en el marco del Bafisi. Luciano Cáceres, Brenda Gandini, un elencaso. Elencaso, elencaso. Esto fue filmado en Rodríguez, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Con Rodríguez Filma. El municipio también nos ayudó a que la posibilidad, la peli se haga posible. Bueno, claro, estamos hablando de cine independiente, con lo difícil que siempre lo hablamos con Andrea, y por eso apoyamos tanto el cine nacional, lo difícil que es hacer una película, conseguir los fondos, conseguir dónde filmarla, tener una buena historia, o sea, todo lo que conlleva. Y acá realmente lo hicieron. Tuve la suerte de verla en el Gomón cuando se presentó en el marco del Bafisi y la verdad está buenísima. ¿Están en las plataformas ahora? No aún, no aún. Estamos en eso. Pero seguramente ya debería. Sí, yo creo que la gente va a poder disfrutar pronto de la película. También siento que uno como actor, como nosotros también, yo estaba también en el área de producción, es como que uno lo hace también para que la gente, es una historia que uno quiere contar y que la gente disfrute de ella. Entonces, hoy estamos en la lucha de conseguir, de que entre en alguna plataforma o ver. Vaya festivales. Vaya festivales. Bueno, hicimos un preestreno en Madrid en marzo, el 8 de marzo, que eso estuvo muy bueno antes del Bafisi. Y la verdad que la película está respondiendo súper. Esa era Conexión, Madrid-Buenos Aires. Sí, Madrid-Buenos Aires. Y ahora viaja en ese mismo marco del festival que organiza la ciudad, Cultura, a Miami. Así que... Ah. Qué bueno. ¿Y vas a estar presente? No lo sé todavía. No sabemos si no vamos. En la visa, sí. ¿Eh? Tengo la visa, tengo la visa. Me falta el pasaje. Es la ópera prima de Gonzalo de María, también, digamos, dramaturgo que ahora está con pasta de estrellas. Terminó Elsa Tiro hace muy poquito. También mucha obra teatral, pero es su ópera prima en cine. Alguien que vos conocés, de quien sos amigo. Tiene un condimento... De quien somos amigos. De quien somos amigos. Es un condimento muy especial para acompañar el proyecto de alguien. Totalmente. Siento que uno dice que uno trabaja de esto, pero cuando compartís con colegas, amigos, es como... Para mí es la frutilla del postre. Y de hecho, para mí Nene Rebancha tuvo... Digo, porque también, no sé, yo tuve la oportunidad de, no sé, grabar para Disney. Como eso hay entrelazados. Pero por ahí un proyecto independiente se vive de otra manera. Sí. Y en ese contexto y esa temática, ¿no? Exacto. Como que es otra... Hacés un poco más que lo que hacés cuando vas a trabajar a Disney. Digo, que solamente hacés tu trabajo como actor. Digo, que vas, mi horario, mis cositas. Acá iban a General Rodríguez de contenido. Sí, íbamos todos los días, además. ¿Ibas y volvías? Íbamos y volvías. Gonza y yo íbamos y volvíamos todos los días. Porque, bueno, cada uno quería dormir en su cama. Pero hay que viajar, hay que inaugurar. Fueron tres semanas. Grabamos de lunes a sábado. Fueron tres semanas así... A todo nada. A todo nada. Y Gonzalo, me acuerdo que era su ópera prima. Él no está acostumbrado por ahí al ritmo del set. Entonces, me acuerdo que siempre antes de grabar me decía... No sé si voy a poder, Diego Gonza. Vos quedate tranquilo que cuando empecemos a filmar... Sale. Lo único que vas a querer... Es seguir filmando. Vas a seguir filmando. Así que tranquilo. Y así fue. Dormíamos cinco o seis horas por día. Y te levantabas a seis de la mañana. Además, de Buenos Aires, de la General Rodríguez, una hora charlando de lo que filmábamos ese día. Cuando volvíamos, volvíamos charlando de cómo había salido la filmación. Qué íbamos a filmar al día siguiente. Así que... No, espectacular. Espectacular. Y también, nosotros la filmamos en febrero del 2022. La película. ¿Febrero? Nada. No pasó nada. Digo, nosotros. Ya habíamos salido de pandemia. Sí, ya habíamos salido. Ya no había pandemia. Hubo ahí en diciembre, ¿te acuerdas? En diciembre del 2021, como es la Omicron. No sé qué hubo, ese rebrote. Sí, el rebrote. Ese rebrote que había 400.000 casos por día, pero... Pero me acuerdo que nosotros íbamos a filmar en mayo y por tema de agenda de Mías y de Luciano, fue como, che, bueno, filmamos en febrero y en tres semanas nos empezamos a preproducir. Habíamos hecho el scouting ya en septiembre, todo. Y dijimos, bueno, vamos a filmar. Ya está. Ya está. El guión ya estaba. Había que alinearnos con todas las áreas, arte, vestuario, todo. Pero fue como, bueno, vamos. Y se filmó en tres semanas. Y también después, al año... La Poz. La Poz, que llevó, no sé, cinco o seis meses. De hecho, el montaje y la edición la hicieron Tupac y Gonza mismo. Tupac Larriera, actor también. Sí, actor, amigo, todo. Ahí y después, bueno, y después en el 8 de marzo hicimos un preestreno que también está buenísimo. Que no pase tanto tiempo de que uno filma a que se vean las cosas. A mí lo más duro es. Claro. Qué bueno. Porque tengo un problema de ansiedad. Sí, obvio. Grande. Ahora, ustedes son amigos, ¿no? Sí, nos hemos hecho amigos trabajando. Trabajando. Y ahí uno se conoce. Para comer juntos. Solemos hacerlo, sí. Para tomar juntos. Ahora, hace unos meses me diste a comer a casa con Gonza. Exactamente, fuimos a comer a tu casa hermosa y nos hizo una comida muy rica. Qué suerte que tienen, ¿no? Y fue tu papá que tocó la guitarra también. ¿Vino mi viejo? Ah, no. Mi viejo tocó la guitarra. La anterior había estado tu papá. No, cuando decimos lo del Colón. Ah, cuando decimos lo del Colón, es verdad. A mí nunca me invitan. Bueno, te vamos a invitar. Te vamos a invitar. Sí, ya vengo diciéndote luego. Igual te vamos a invitar y quiero, voy a aprovechar, voy a aprovechar el espacio que ahora volveremos al Colón. ¿Volvés al Colón? Ah. Volvemos al Colón. Al Colón, con... Con Gonzalo. Con Gonzalo de María, esta obra que... El Lobisón. Ah, para. El cuento del Lobisón. Sí, para vacaciones invierno. Qué bueno. Sí, empezamos los ensayos la semana que viene. Ah, bien, porque ya habés estado en el Colón. Habíamos hablado el año pasado con Fabi Minelli. Ahí está, con Fabi Minelli. Ah, mirá. Con Fabi Bianco. Esta tuve la suerte también de verla. Con los músicos del Colón. Acá se hace Mozart. Sí, de Mozart en Colón. Mirá, que fue eso. Pero la del Lobisón. Fue de eso, nada. No, claro. Fue de eso, nada. Fue de eso, nada. Al Colón, al Colón. Llegás al Colón y después, ¿qué más? No, de hecho, la única persona que me interesaba que me venga a ver era mi viejo. Es como que mi viejo... Está muy orgulloso de mí, porque yo lo... Claro, pero decía. Conmigo no tanto, ¿viste? Como para la afuera. Porque yo me entero por gente que él le habla de mí. Claro. Pero después, cuando vino al Colón, ya está. Es como que para él llegué, ¿viste? Claro. Y sí. Obviamente que sí. Pero bueno, también uno se dedica todos los días de su vida a esto, a ensayos. Pero entonces es como, che, bueno, y tengo este laburo nuevo. Y te pagan, ¿viste? Como lo único que le importa. ¿Viste? Como... O lo haces a Don Oren porque te gusta el arte. Sí, ¿viste? Como que para amor al arte no hay que hacer nada. Y para mí, muchas veces, las cosas que uno hace a Don Oren son las más lindas. Y las que más los nutren, de las que más aprende uno también. Tal vez, sí, sí, obviamente. No, les preguntaba por el tema de la confianza. Porque uno cuando, me imagino yo, cuando actúa con un amigo, ¿no? Vos decís, padre de él, ¿cómo se hace para dividir la relación? La verdad que... Además, nuestras escenas eran muy conflictivas, la relación de padre-hijo. Esta relación que teníamos con Dani. No, yo no... Ah, un momento. No, y... ¿Tenemos una escena? ¿Tenemos algo para ver? ¿Tenemos una escena? ¿Me vuelvo? Ahí está. ¡Ey, ey, ey! Todavía estamos a tiempo de llegar. Álvaro y yo tenemos mucho que hablar. Así que no se van a ningún lado. Por favor, no seas irracional. Son chicos. En primer lugar, Álvaro es mi hijo, no el tuyo. En segundo lugar, ¿te parece irracional que quiera un futuro para mi hijo? Por favor, deje que su hijo vaya a jugar. ¿Quieres esta chica para que me hable así? Para un poco, papá. Yo soy alguien que conoce a su hijo y sé lo que realmente quiere, que no es esto. Y parece que usted no se da cuenta. No voy a permitir que me hables de ese modo. ¿Usted de verdad quiere lo mejor para su hijo? ¿Quiere que crezca y que madure? Por supuesto que sí. Bueno, su hijo quiere estar donde sus amigos lo necesitan. Eso no es ser responsable. Asumió un compromiso con el equipo, con el entrenador y con todo el colegio. Y ahora quiere cumplirlo. Me puso los puntos. Te pones los puntos cualquiera, Daniel. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No, nos reíamos mucho. Te juro que no te podés explicar. El público no podía porque, cara, me ve siempre... No, era serio. No lo dejaba jugar al básquet. No lo dejaba estudiar. Lo quería cambiar de colegio. ¿Por qué? Decía que no le convenía a esta chica. No, de hecho, en Cali, cuando nos conocimos en el primer proyecto que trabajamos juntos, un día me volaron de una escena a mí. ¿Por qué te reías? Sí, sí, me volaron de una escena porque Daniel me hacía caras cuando tenían que hacer mi plano. Me miraron y me hacía... Me mirá y yo no pude grabar mi plano. Me dijeron... No, no, viste cuando ya deja de ser gracioso para todo el mundo. El primer ratito de gracia, como nos reímos todos. Expliquemos, en televisión se graban muchas escenas y hay un plan que seguir. 30 escenas. No, a olvidar, está todo el mundo queriendo que vos metas la escena y fue en un momento. Un señor mayor haciendo reír al pobre Pimba. No, le dije, che, no, es que ya en un momento ya no me hacían ni siquiera las caras, ya porque en un momento... Ya te las imagino. Yo ya no era listo, bueno, déme cinco minutos, déme cinco minutos, así se me va la tentada y volvíamos, volvían a decir acción y yo era violeta. Le dije, bueno, listo, no grabo, chao, me sacaron, no, me fui, no grabaron mi plano. No, no, lo hicimos y lo pelaron el puro. No grabaron, no grabaron mi plano. Y volviendo de una de esas grabaciones... Volviendo de una de esas grabaciones me dice, José me estaba llevando a mi casa y me dice, ¿sabés qué? Voy a hacer una serie, la protagonista es de México, vienen chicos de México y también de España y no encontramos a mi papá. No estamos en... Él me dice, no estamos... Está buscando a mi viejo, le digo. Manejando, no estamos encontrando a mi papá. ¿Vos podías ser mi papá? ¿En serio? Digo así. Me dijo así. ¿Vos tenés un reel para mandarle? Así le mando a la productora. Me dijo, oh, mío. Rápidamente mandamos y al otro día me estaban llamando para hacer una prueba de cámara y quedé como... Y quedaste como el padre. Y con esta carita, imagínate. Obviamente que le cobró en la comisión. Era como su representante. Pero por supuesto, por supuesto. Obvio. Pero qué severo. ¿Viste vos? Y bueno, después se da un poquito vuelta. Ay, sé. Nos quedamos con ganas de segunda temporada acá. Nos quedamos con ganas. Nos quedamos con ganas. La pandemia también hizo lo suyo ahí. No, segunda hubo. Nos quedamos con ganas de la tercera. De la tercera temporada, es verdad. Sí. Es verdad. Pero lo cierto es que a partir de... Vuelvo a reiterar, de Cali, de Go, entraste como muy bien en el público infantil. Y de hecho empezaste, que ya la tenías, presentando más temas, cantando, subiendo videos a Instagram con tus nuevas canciones, haciendo pequeños recitales. Te fuiste de gira haciendo teatro. O sea, me parece que empezó... No, yo creo que también el hecho de ser parte de proyectos infantos juveniles que involucran mucho música y donde por ahí mis personajes cantaban un montón, que yo venía conectado con la música de chico, igualmente es como que me motivó. Y de hecho la pandemia como que abrió ese lugar como para mí para componer. Viste, como que yo no componía. Claro. Hacía mi política. No componía. Hacías covers. Sí, como que no, ni siquiera no es que hacía y no mostraba. Claro. No hacía directamente. Y el hecho de estar encerrado fue como... Bueno. Y empecé a escribir... Sí, a muchos les pasó eso. A muchos quedaron paralizados por momentos y hay muchos que les salió la parte creativa a full. Sí, a full. De hecho a mí por ahí me cuesta siempre, hoy en día, por ahí que estoy en un proceso creativo de mi próximo disco, hoy aprendí ya con el tiempo, en estos dos, tres años después de la pandemia, que las canciones aparecen cuando te sentás. No aparecen. Cuando te sentás a trabajar. Las schmucas. Sí, eso es mentira. O bueno, por lo menos a mí no me ocurre. Digo, en mi caso una vez que estoy bañándome y se me ocurre una canción. Claro. Me aparecen las canciones cuando me siento con la guitarra o cuando tengo algo para decir. Claro. Cuando tengo algo para decir. Muchas veces tengo una idea de algo que quiero decir y me tengo que sentar a hacerla. Claro. Y hoy como el proceso es ese, es como... ¿Te sentís un tipo con suerte? Sí, totalmente. Totalmente. Me siento un afortunado. ¿Qué piere? ¿Por qué es que es un tipo con suerte? No, pero me siento un afortunado de verdad de poder vivir de lo que amo. Digo, que uno sabe lo difícil que es. Entonces, como... Muchas veces hablamos con Mal y con mi novia, que ella también es actriz, que como viste que por ahí uno se vuelve cotidiano. Bueno, por ahí mis últimos años han sido como de suerte o de todo, un montón de cosas que he tenido trabajo. Entonces, decirlo, no volverlo como la moneda común. Porque también yo tengo un montón de amigos que de repente laburamos, después dejan de laburar. Entonces, como que siento valorar el lugar que tengo hoy, ponele. Y también, por ejemplo, ahora no estoy grabando nada, digo, y no sabés cuándo vas a filmar. Cuando, claro. Cuando viene el trabajo. Eso es lo que tiene como nuestra profesión. Es como... Yo decir que siento que mi descanso un poco cuando no laburo como actor, tengo la música. La música como que también tiene que ver. Y me gusta tanto, porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y te gusta más actuar o cantar? No tengo ni idea, te juro. Me gustan tanto las dos que no te puedo decir, che, prefiero esto. Quizás he laburado más como actor. Entonces te digo, actuar. Claro, claro. Porque no he vivido tener concierto toda la semana, salir de gira como un músico. Entonces, lo he tenido dentro del marco de una serie. Claro, no. No como mi proyecto personal. Y el proyecto personal para mí tiene un valor que, digo, salir a cantar tus canciones es diferente que cantar. ¿Has visto guitarra? No, no traje la guitarra. Pero puedo volver. Claro que sí. Puedo volver con una guitarra. A ver, es saber cómo estás. Se llama esto que vamos a ver ahora. Ah, es mi último sencillo. A ver. Es tu último sencillo y lo vamos a ver. Saber cómo estás. Saber cómo estás. Miradas vacías. Miradas vacías. Eres y yo. Tanta ironía. La tuya, la mía. La de los dos. Y es si en verdad sentimos que lo nuestro está perdido. Y es si en verdad nos dijimos que no. Y no sé por qué insistimos en cruzarnos en este camino. Siempre al final sufrirnos todos. Voy a corregirlo. Voy a corregirlo. No son uruguayos. No son uruguayos. No son uruguayos. Son de la plata. Son de la plata. Uno dice que son del chaco y piensa que son uruguayos. Sí, piensa que son del otro lado. Es verdad. Pero mucha gente que piensa que son uruguayos. Y además hacen como un rock muy río platense. Muy río platense. Muy río platense. Son platenses. Son platenses. No son río platenses. No, sí. ¿Esto cuándo lo filmaron? Lo filmamos el... Bueno, salió en enero, pero lo filmamos, no sé, en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. También, bueno, también porque los chicos también de Cruzando el Charco, que además les está yendo tan bien, tenían tema de agenda. Claro, claro. Y todo. Pero sí, bueno, la verdad que muy feliz de compartir esta canción con ellos, porque para mí cuando la hice, de hecho la hice componiendo, teniendo un tema de ellos como referencia. Uno también escucha como para inspirarse, ni siquiera... Sí, 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 sí. Entonces, y cuando la hice, la terminé de escribir, la grabé con la viola y el voz. Y dije, bueno, nomás. Nosotros nos seguimos con Fran, que es el cantante en Instagram. No somos ni amigos ni nadie. Hoy por ahí tenemos otra relación por el tema de compartir la canción y haber grabado todo. Y yo dije, bueno, se la voy a mandar por Instagram. ¿Para qué fue? Sí, se la mandé por Instagram. Me acuerdo que se la mandé y me dijo, como que para mí al principio no entendió qué era para hacer con ellos. Uy, me dijo, che, temón, qué sé yo. ¿No te decía? No, no, no. Y al rato le digo, mirá, bueno, es para pasar. Los quería invitar a hacerla juntos. Y al, no sé, estuvo un día y medio sin responderme, sin abrir el mensaje. Yo decía. Ay, no. Lo abrí, lo abrí. Sí, y me acuerdo que estaba así un día, mi madre me dice, che, estoy acá con la banda, que por entrar a un show y estábamos. Pero morimos por subirnos al tema, así que la semana que viene nos metemos al estudio y así fue. Nos pusimos a grabar. Después lo más complicado fue grabar el video también, porque son siete para coordinar la agenda de ocho personas, video, todo, locación. Pero, pero no, feliz, feliz. La verdad, la oportunidad que me dieron los chicos, espectacular. De hecho, ahora hacen un Luna Park, así que. Qué bueno. Vas a estar. Sí, puede ser. Sí. Por favor. También tenemos el clip de Un Tipo con Suerte. Recién hablábamos que eres Un Tipo con Suerte. Un Tipo con Suerte. Un Tipo con Suerte. Y el más afortunado por tenerte. Cuando me miras así, no me puedo resistir. Solo estoy aquí pa' complacerte. Un Tipo con Suerte. Y el más afortunado por tenerte. Cuando me miras así, no me puedo resistir. Solo estoy aquí pa' complacerte. Pase, pasemos juntos un rato, pues toda la vida vamos a quedarnos. No sé qué molesta día. Quiero pasar contigo la tarde, la noche y los días. Nunca me sentí tan vivo. Quiero que el día tenga 30 horas pa' pasar. Seis horas más contigo. Quedarnos así, mirándonos hasta quedarnos dormidos. Yo sé que soy un Tipo con Suerte. Y el más afortunado por tenerte. Cuando me miras así, no me puedo resistir. Acá no hubo que conseguir actriz. La gran Male está ahí. Sí, no, es que de hecho... Y te hablo de Necochea. Tú, Necochea. Sí, exacto. Porque te gusta mucho Necochea. Sí, bueno, mi vieja es de Necochea. Toda mi familia materna es de ahí. Y como que tengo un amor hacia Necochea. Y fue cuando surgió la canción. La canción se la escribí a ella cuando cumplimos seis meses de novios. Y cuando puse a pensar, digo, ¿con quién voy a grabar la canción? Dije, la tengo que grabar con ella. Es una canción para ella. Porque por ahí, viste, uno lo ve raro. Decir, bueno, mezclar. Digo, pero... Se ve natural, divino. No, recontra. Era una canción que estaba hecha para ella. Entonces, por eso también decíamos, che, bueno, me invité. Vamos a Necochea. Vamos a Necochea. Vamos a Necochea. Vamos a firmar a Necochea. Qué bueno. Sí, sí, feliz. Hermosa, hermosa, realmente. Canción, bueno, recién decías que habías arrancado haciendo temas de otros. Y me parece que con Dani Rosado. Con Dani Rosado. Quien conociste también por la serie. Exacto, en Go. En Go hiciste unas cositas. Creo que algo tenemos. Ah, ¿tienen ahí? ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella? Estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar. Qué razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisa. Como siempre te soñé. No sé qué está pasando. Dani Rosado, actor, artista español. Sí, artista. Él vino acá a Buenos Aires para grabar Go y ahí se hicieron amigos. Sí, estuvo dos años viviendo acá aproximadamente. Sí, hermano. Hermano, de hecho, estuve parando en su casa. Ahora cuando fuimos a hacer la presentación de Nene Revancha a Madrid, me quedé en su casa unos días. ¿Y esto cuándo lo grabaron? Bueno, a él tenía también... ¿Y esto lo grabamos? Estaba Luis Miguel, evidentemente, los dos. Porque él nos encanta el funky. De hecho, somos fanáticos de Maquena. Maquena es un boliche que queda en Palermo, que los domingos tocan música funky, soul, una banda estable. Y de hecho, fue bueno. Vamos a grabar unos temas de Luis Miguel. Vamos a hacer un mashup de temas de Luis Miguel. Claro. Ay, pero esto lo tienen que seguir haciendo, por favor, presentándolo en algún lado. Sí, esto hay que hacerlo en vivo. Cuando tocas con la banda, porque... Sí, eso, en vivo. Esto hay que hacerlo con la banda. Y se nota mucha complicidad entre ustedes, mucha buena onda y se divierte. Sí, de hecho, esto lo hacíamos como... Por juntarnos en el estudio a grabar. Con gran tiempo, imagínate. Dani vino de Madrid. Estuvo dos años acá. Cuando no grabás... No grabamos. Pensaba que éramos su familia. Estaba solo él y ir a meternos al estudio. Sí, la verdad que sí. Y es eso, se arma familia. Porque eso se veía... Yo que entraba a grabar, no todos los días como ustedes, pero cuando entrabas a grabar, veías la complicidad entre ellos. Claro. De los chicos y las chicas. Además del equipo, por supuesto, pero se arma familia. Yo creo que a los proyectos entro igual a robarme amigos. Es como que... No, pero a robarme amigos para llevarme a mi vida. No, claro, claro. Digo, lo que vos decías de como trabajar con amigos o amigas es como... Para mí es fundamental. La hora de ir a grabar, ¿cuál es la energía esa? Claro. Digo, obviamente, después hay gente con la que trabajás que... No pasa nada y... No pasa nada y que hay buena onda y todo bien. Pero después, en Go, por ejemplo, yo tengo mi grupo de amigos. Yo el fin de semana me fui a Mar de las Pampas y fui con dos amigos de Go. Digo, que me hacen Go. Y son... Claro. Somos íntimos. Digo, no es que, bueno, ya no compartimos nada. Digo, compartimos la profesión. Obvio. Es una amistad que nos trajo un proyecto en sí y decís, bueno, qué bueno que la haya traído. Qué bueno. Como la nuestra. Como la nuestra, como la nuestra. Se vienen varios proyectos que... No sé si se pueden hablar algunos de ellos. Porque en un momento, hablando de Cruzando el Charco, cruzaste el Charco. Ah, sí, el año pasado. El año pasado. Estuve filmando... Sí, no se puede decir. No se puede decir. Pero es una de las grandes apuestas, ¿eh? Yo creo que es el proyecto del 20... ¿Tiene fecha de estreno o todavía no? El 20-24. 20-24, no podemos decir nada. Sí, porque se cumplen 20 años, el 20-24. Ya sé, ya sé. Porque me enteré que se estaba grabando en Uruguay. Sí. Es una miniserie... ¿Miniserie? Una miniserie. Importante. Sí, sí. Me mata. Me mata. No, 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 es la culpa mía. No, 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 no. No, no pasa nada. No, porque yo me enteré. Lo que sí, entre las dos estábamos. No, pasa que no quiero quedar como, viste, como... No puedo decir nada. No, porque uno afirma el coso. No, 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 quedate tranquilo, pero es algo fuerte. Sí, fuertísimo. Fuerte, fuertísimo. Y con un personaje muy fuerte. Sí, no, el proyecto en sí, la temática, todo. Bueno, ser el que le ponga el cuerpo a eso fue durísimo. Guau, qué bueno todo lo que le está pasando a este muchacho. 20-24. ¿Y 20-24 porque se cumplen 20 años? No, ahí tenés dos años. Una forma como de, no sé. De homenajear. De homenajear. Sí, homenajear. Exactamente, exactamente. Felices de tenerte con nosotros. No, un placer. Gracias por todo el recorrido, la cantidad de cosas que mostraron. Y eso es la producción. Esa es la producción. Impresionante cómo trabajan. Entrelazados, entonces, está... Sí, le voy a decirle a la gente que Entrelazados ya está disponible. Bien. Ya está disponible la primera y la segunda temporada en Diney Plus, así que estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. La segunda temporada está buenísima. Y nada. Diney quiere escuchar tu música, ¿dónde? En Spotify y en, bueno, y en las redes, en todos lados. Soy el purre. Ay, pero apúntense con el gallego. Sí, el gallego. Con Dani Rosado es un crack. Sí, es un crack. Dani es un crack. Es un crack. Arroba. Arroba el purre. Claro, porque viste que hay un montón. Viene el purrete. No, no, a todo es el purre. El purre. El purre a secas. Perfecto. Nosotros, cuando termina el bloque, vamos a la pausa. No, porque yo no sabía así. No sabías cómo decírselo. Bien. Este programa, como sabés, se llama ¿Qué pretende usted de mí? Cada persona que se ha sentado ahí, actor, actriz, cantante, han dicho ¿Qué pretende usted de mí? A cámara, con eso nos vamos al corte. Después nosotros hacemos una pequeña edición, hacemos un prorateo, vemos si te toca alguna participación económica. Perfecto. Y eso se encarga Andrea. No, a la comisión de la que hablamos. La comisión de la que hablábamos hoy. Antes lo vamos a despedir. Gracias, purrete. Gracias por estar con nosotros. Y lo mejor, para todo lo que se viene, mucha mer. Gracias. Y ojalá que vuelva, papito. Bien. La cámara tres. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, ¿Qué pretende usted de mí?